¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Bien? Claro, le hablo en inglés también. ¡Buen día, Chucky! ¡Hola! ¡Chicos! ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien. Bien. ¿Sabés qué? Les voy a explicar una cosita. Estoy apurado porque mi mamá tiene una reunión de negocios. Entonces, como la chica es joven, me manda a mí para distraerla y ella le baja los precios. ¿Me entendieron? Me tengo que ir. ¡Chau! No, no, no. Te vas, sí, pero primero no me da la plata. ¿Eh? ¿Te parece? Claro, la plata. ¿Sabés qué? Me agarraron sin cambio en este momento. Vale, dejátele de joder que te conocemos, Alejo. Dale la gente. Sí, yo también los conozco, pero me agarraron sin cambio. ¿Te escuchabas, tarado? ¡Ahora! ¿La casás? No. Yo lo único que casaba... ¿Te acordás? Yo te contaba. Con un parito, un coso y una amiguita, casaba raro. No, no, no. ¿Qué pasa? No, la raya medio me queda mejor. ¿Sabés qué? No, la camisa, la camisa. ¡Ey! Es de Jorge la camisa. Bueno, yo se la llevo, hoy a la tarde se la llevo, dígame dónde. Mirá, Lene, para hoy a las cinco de la tarde, la plata en la placita, si no, no te reconocen ni por las huellas dactilares. ¿Entendés? A las cinco de la tarde, imposible. ¿Cómo? Claro, no puede ser cinco y cuarto, porque si nos falta terapia, mamá se enoja. Se enganchó el cornalito. ¡Qué bien, qué suena! Quizá verlo bien. Qué lástima, ¿no? Porque el día está lindo. Más no está tan lindo así. Se viento, está frío. Y ya hasta ahora no... Al reloj, cierto, me lo echaré ahí. Bueno, voy a esperar un ratito más y después me voy. O me quedo, no sé. Ya, ya, a ver si... ¡Uf! ¿Cómo está reflejando? Sí, claro que sí. ¿De pronto? Sí. Mirá, mirá. Ahí tenemos un huequito para ponernos. Sí. Sí, eso es que hay sol, ¿eh? Sí, entramos en calor un segundo. A ver. Decime una cosa, ¿trajiste mate? Sí, tengo. Vamos a ver, sacamos a pesitos. Sí. Aunque yo debería estar buscando a Tucho y a Darío, vos sabés, ¿no? No, pará, pará un poquito, pará. Disculpame que me meta, ¿no? Pero pensé un poquito. Si vos estás con ellos, no van a poder estar mirando chicas. Además, ellos dos están solteros, hay muchas chicas sueltas. No sé, es como que le vas a arruinar el programa. Sí, ¿te parece? Sí. Sí, a lo mejor tenés razón, sí. Hubiera cantado que Bubi, Camello y los pibes te hubieran apretar. ¿Eh? Que estás cagado ahora, no querés ni salir a la calle. Bueno, tanto como cagado, no. ¿Pero qué querés que... No, ¿viste lo que es Bubi? Me llame a tener una mano. ¿Por qué no lo pensaste antes eso? No te puedo entender. Bueno, qué poco solidarios que son ustedes. No me defienden, se borran. No, no, no es que seamos solidarios, son muy truchos vos, por eso. ¿Sos truchos? ¿Y vos truchos? No, no, vos truchos. Yo me decí que no te ibas a borrar y te borraste. No, no soy truchos. No, no soy truchos. Mira, amigo, por favor me das una mano, mirá como llego, toda cargada, no te movés. Sí. Corré. Estás hermosa. Estás hermosa. No, nada, ¿qué te hiciste? ¿Esta era peluquería? No, me arreglé yo, me hice una de ahí, un trencito. Ah, no, no, te queda barro, sos una diosa, de verdad, te lo digo, mirá. ¿En serio? Sí, yo me especializo en darle puntaje a la mujer y yo le dista para un 9. Ay, gracias. ¿De verdad no? Sí, sí, sí. Ay, qué bonito que es mi nene. Ah, Sebastián, no la mires más así a mi vieja porque te vas a poner un soplamoco. ¡Ay, Alejo! ¿Le vas a poner un soplamoco? Por favor, pero, ¿qué decís? No, no, que vos lo ves así, todo modosito, así tranquilito, pero es una fiera, ¿eh? Estapa dice una fiera, ¿eh? Bueno. A ver, si me ayudan un poquito. Necesito plata, mi amor. Ah, era eso lo que te pasaba, ¿eh? Mentiroso, basura. Sos un mentiroso. ¿Lo creís, tarado? No, de verdad, pero te queda bien el jopo. No te crees, lo juro. No, no, mirá. No me jures nada. No me jures nada. Sos una basura. Chandra. Mamá, mamá, es un asunto de vida o muerte, te lo digo de verdad. ¿Qué te pasó? ¿Que te metiste en líos? Sí. ¿Qué es un asunto de vida o muerte? ¿Qué te pasó? Que es un asunto de vida o muerte, mamá, no... ¿Que necesitas plata? Sí. Sí. Bueno, labura, querido. Ah, te jodí yo a vos ahora. No, 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 no. ¿De dónde querés que consigue labura hoy? No sé, querido. Necesito la plata. Labura, labura, labura. ¿Pero qué querés que me prostituya en Santa Fe, callao? ¿Labura? ¿Vos querés laburo ahora? Sí. Reemplazá la felicidad porque yo suena con todo esto no puedo. Dale, reemplazála. No, pero eso pedíselo a Valeria. Mamá, eso es una cosa de mujer. Bueno, entonces afana, querido. No. Es una cosa de locos. Primero duermo en el cuarto de Félix. Ahora me piden que la reemplace. Dentro de un rato, ¿qué me va a pedir? ¡Que me opere! Pero si es la única que te queda, ¿qué querés que te digas? ¿Operarme? No, laburar, reemplazar la Félix. Si no laburás, no cobrás. Si no cobrás, estos pibes te cagan atropadas. Decís que algo tenés que hacer, Alejo. ¿Qué querés que te digas? ¿Cuándo cobrar a Félix? Esto de recibirme me da un poco de miedo. ¿Miedo? ¿Por qué? No sé, porque tengo que pensar en buscar trabajo, porque me voy a enterar si de verdad sirvo para algo más que para estudiar, que es lo que hice estos últimos cinco años. No, yo creo que vas a ser una muy buena media. ¿Por qué? No sé, qué sé yo, intuición masculina. ¿Y vos sos un colectivero enamorado de su trabajo, como Tucho? No, no, nada que ver, no. Bueno, más o menos. En realidad, lo que busco es un trabajo independiente, no quiero depender de un sueldo. Por eso estoy estudiando mecánica. No, mi hermano es mecánico. Ah, ¿sí? ¿Sí? Sí, la idea mía es tener mi propio taller más adelante. Ah, sí. Si vivieras en Buenos Aires, a lo mejor, Héctor, mi hermano, te podría dar una mano, ¿no? Yo soy de Buenos Aires. Lo que pasa es que mi familia se vino a vivir acá y, bueno, acá está mi esposa, este... Bueno, mi esposa, quiero decir, mi ex esposa. Bueno, es difícil, ¿no, esto? Y también dos hijos. Ah, no sabía que tenías hijos. Bueno, la gente se casa y tiene hijos, claro. ¿Tenés esposa? Sí, sí. Tengo una nena hermosa de cuatro años y un gordito de tres. ¿Y no hay...? Eh, no. No, no, no. Si te referís a mi ex mujer, no, no, no. Es todo complicado, es todo muy difícil. Qué lástima, ¿no? Con chicos. Sí, sí. Pero los chicos, por suerte, están muy bien ellos. Y eso es lo más importante. Por eso yo pienso que la vida te da otras oportunidades. ¿No te parece? Seguro. ¿Así que hay una cita para hablar con el dueño del local? Sí. Mañana, a las cinco, acá en mi bar. Bueno, hágame, por favor, usted no se preocupe. Yo a las cinco de la tarde voy a estar acá. Y, por favor, Emilia, déjenme manejar todo a mí. Yo los conozco a estos tipos. Benito, eh, perdone. Eh, estuve pensando y va a ser mejor que mis cosas las maneje yo. Hija. Querida mía, ¿qué te pasa? ¿Cómo pasaste la noche? ¿Y Gloria qué? Bien, Gloria está bien. Eh, no se sabe igual todavía qué es lo que tiene falta en algunos análisis. ¿Y entonces? ¿Y entonces que me tengo que quedar acá hasta que se recupere? ¿Acá? Buenos años. Qué alegría. Ay, chiquito, qué alegría. Qué dulce encanto tiene tu recuerdo, Isabelita, Mercedita. Aroma a las florecitas. Ay, chiquito, qué alegría. La conocí a él, con él. Ah, sí. Ay. Amor mío, te vas. Amor mío, te más. ¿Cómo es? ¿Estuviste durmiendo? Vos te hiciste una cura de sueños. No, no estuve durmiendo. ¿Qué estuviste haciendo?